¿Sabías que tienes más tiempo del que crees para disfrutar tu comida de forma segura antes de que tengas que tirarla? El secreto es entender el verdadero significado de las fechas en sus etiquetas. Esta aquí no es una fecha de caducidad, solamente nos dice cuando es más probable que un producto esté más sabroso, no cuando hay que desecharlo. Estas fechas se basan completamente en su sabor y calidad, no en la seguridad. Parece que no hay cabida para interpretaciones aquí, ¿verdad? En realidad, es solo una recomendación indicando su máxima calidad y frecuentemente esta comida se puede utilizar durante muchos meses o incluso años después. Hay una excepción a todo esto, la leche de fórmula infantil. Siempre trata su fecha de consumo como fecha de caducidad. No obstante, es seguro consumir otros alimentos si se manejan y preparan adecuadamente, mientras que no tengan signos claros de descomposición. Eres la única persona que puede decidir si tu comida se ha echado a perder o no. Así que, pasa la voz sobre lo que significan estas fechas en la comida para que no sean malentendidas.